Hello mis amores, bienvenido una vez más a mi canal de Yuva. Hoy les traigo un videito de cómo realizar estos hermosos moñitos o lacitos en koami. Vamos a necesitar un pedazo de koami con una medida de 6 centímetros de ancho y 7 y medio de largo. Vamos a rigar de esta manera como pueden ver, observar, y vamos a enrollar con el hilo. Y aquí listo, vamos a proceder, a recortar nuestro hilo. Luego con otro color del koami vamos a recortar con una perforadora esta figura de estrella para colocárselo en el centro. Y aquí listo, procedemos a aplicar el silicón y a colocárselo en la cinta. Ya está lista, esto lo pueden utilizar para decorar cualquier cajita de regalo. Sirve también para decorar cualquier manualidad, como dulcero, entre otras cosas. Espero que les haya gustado, dale like, suscríbete si aún no lo ha hecho. Gracias.